y es por eso que incluso ante nuestras cámaras estaban solicitando ayuda. Tú tienes el número para poder compartir con todos los guatemaltecos de buen corazón que deseen apoyar a esta familia que está pasando por este momento tan difícil. Así es, amigo televidente, si usted desea apoyar a esta causa que han organizado los vecinos de Magdalena, Milpas, Altas, Zacatepeque, acá le comparto el número telefónico. Es el 5300-3969, le repito acá el número para que usted se pueda comunicar y también pueda apoyar con su granito de arena. 5300-3969 es el número telefónico de uno de los familiares de las personas que han muerto en esta tragedia. Incluso acá en este tipo de situaciones que son impactantes, son dolorosas, son tristes, también se demuestra la unión y la solidaridad que hay entre los vecinos porque cuando se registra esta tragedia muchas personas se organizaron para poder recibir la ayuda correspondiente y de esta forma apoyar a los familiares de quienes han muerto en este incendio. Vecinos, algunos ya incluso han apoyado con azúcar, con café, con pan, como se daba a conocer anteriormente para, por ejemplo, el velorio de estas personas. Pero también se solicita ayuda económica. Ya se está a la espera de que sean trasladados los ataúdes, los cuales fueron donados por personas de buen corazón, Lubianca, hacia este punto, para que los cuerpos sean trasladados ante las autoridades, según lo que nos relataba Marvin García, el reportero del pueblo quien continúa desplegado en este punto y, por supuesto, más adelante nos estará actualizando acerca de la lamentable situación que se vive allá. Porque luego de este incendio solo quedan escombros de una vivienda cuyas humildes paredes algún día estuvieron llenas o fueron testigos de las sonrisas, de las pláticas, de esos atardeceres en familia, quizá de ese pan, ese café que en algún momento compartieron, de esos juegos con los más pequeños del hogar, de la ilusión de la llegada, de estos bebés que también murieron en este incendio, de esa convivencia, de esos relatos, de esos juegos, de esos chistes. Todos esos recuerdos han quedado en escombros junto a esta vivienda luego de que se registrara este lamentable suceso. Lubianca, imágenes fuertes, imágenes impactantes. A cualquier persona le afecta observar los cuerpos de estos pequeñitos en el suelo, los cuerpos de estos adultos como Doña Olga, quien cada día buscaba sacar adelante a su familia. Una mujer muy trabajadora y luchadora. Con estas palabras, Doña Olga fue descrita por vecinos, quienes con lágrimas en los ojos, lamentaron los sucesos.